¡Hola y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Ana Estrella, vuestro canal ya se ha disponado y os traigo un vídeo más con las últimas novedades frescas que acaban de llegar a la perfumería de Mercadona a deciros que son dos cositas, es un nuevo perfume de Women's Secret, lo habréis visto en la miniatura y un lote de cremita antiarrugas y de ampollas anti-edad entonces nada, si os apetece pasar un rato entretenido y conocer estas novedades de la perfumería si oís algo sabéis que son mis hijas, vamos con el vídeo y dentro vídeo no veis, están mis hijas, no están dormidas ni nada como me pasó ayer que tuve suerte nada, os voy a mostrar las novedades que han llegado el día 2 de julio deciros que es este nuevo perfumito que trae, ya lo dije, el rolón ay, que se me cae, el precio de todo va a salir por aquí abajo viene en esta cajita tan mona yo tuve el rosa y deciros que no me acabo de gustar pero este ya lo olí en el probador que me dejó la chica olerlo en su día y me gustó mucho, entonces me decidí a cogerlo para mostrarlo también voy a coger, si veis un pirri por ahí, no os asustéis que ya sabéis lo que hay en fin, la cajita es así, el precio por aquí abajo ¿qué quiere? ahora quiere el espejo, perdonadme la voy a oler, deciros que huele muy bien ya dije que a mi me olía a mora, es un olor muy chispeante, muy fresco muy para ahora, para esta época del año ay, es que huele a limpio y huele a mora, pero no es un olor a mora pesado es como suavizado y eso que esta colonia es frutal y es raro que a mi un perfume frutal me guste pero me gusta toma pero nada, como os decía, me gusta mucho por eso porque es un olor a frutas, pero con olor a mora, a limpito y huele super bien, os animo a que lo habláis huele muy bien, os va a encantar y luego viene con el rolón para el bolso aquí lo veis de rayitas, de Women's Secret espérate hija no es rolón, no, esta vez viene en spray yo es que una vez tuve uno de Women's Secret y venía en rolón, viene en spray viene con un spray de perfumito para el bolso la colonia trae a ver cuánto trae dice que es un olor magnético a mora o sea que venía 50 mililitros y 10 mililitros, 50 solo no trae 100, trae 50 solo la botellita esta, solo trae 50 y esto trae 10 es un spray que yo creo que no se puede destapar ni nada para rellenar, para llevar en el bolso en fin bueno es, bueno es tenerlo voy a enseñaros esto de aquí que estoy un poco muy desanimada un poco muy desanimada estoy haciendo sudar lo más grande mis hijas en fin esto de aquí estoy muy desanimada porque me han salido la friolera en la cremita solo me han salido 8 ingredientes en rojo en la aplicación no se, tiene muchos ingredientes en rojo solo espero que no de reacción que funcione está dermatológicamente testado como pone aquí oftalmológicamente testado y es de la clínica Menorca del doctor Martín se supone que es un serum para el día y para la noche el gotero y luego la cremita sirve para el día y para la noche sirve para las dos cosas de la marca doctor Martín clínica Menorca no pone otra marca programa de belleza global anti-age día y noche yo solo os digo lo que me ha salido a mi es la aplicación por si es de ayuda o no yo ya os digo que me lo he cogido por enseñaroslo y porque veáis pero ya sabéis que de las cremas de Mercadona no es que yo sea muy fan hay otras en Mercadona de hecho me he cogido una hace poco que os quiero hacer un vídeo que dentro de que lleva cosas que no son naturales no lleva tal la friolera que lleva la de Sisvela y por ejemplo esta que son ingredientes en rojo para que os voy a engañar tanto la crema como como la como las boteros estos del serum voy a quitarme con no llevo base de maquillaje porque quería probar la crema aquí con vosotros y vosotras con agua micelar un poquito de que llevo colorete corrector y el labial solamente pero me voy a retirar solamente el colorete porque como esta crema tampoco trae contorno de ojos es tontería y limpiar un poquito el rostro con agua micelar para probar el producto y deciros que tal la sensación de la piel veis solamente llevaba el colorete y poco más en fin trae el de noche reparador renovador que es este de aquí que ya os digo que los ingredientes no me han acabado de llamar y el hidratante antioxidante yo os digo mi opinión y a mi lo que yo he visto que lleva que no me acaba de gustar el hidratante de día antioxidante que tengo que mirar detenidamente si contiene mi hija está con el cartoncillo que traía esto de dentro haciendo un ruido espantoso como os decía que estaba mi hija haciendo ruido con el cartón de esto voy a probar el serum el serum de día que es este de aquí antioxidante tengo que mirar ya os digo si lleva vitamina C porque si lleva vitamina C tampoco creo que la vitamina C no estoy segura no es muy buena para salir y que te dé el sol no sé si te pones protección solar luego voy a quitarlo por si acaso sorpresa abre sorpresa dice la botellita cuidado que es de cristal tiene un color así ligeramente rosita no sé si lo veis y es agua chirri super líquido es tipo agua chirri tipo tónico facial me lo voy a poner a pequeños toques no tiene olor a prácticamente nada yo es que estos productos así de agua chirri no los entenderé nunca pero bueno si dice que es bueno para la piel que habiéndome salido todos los ingredientes que me han salido de hecho ya me está poniendo la piel roja y no me está gustando voy a leer lo que pone en la descripción bueno me la ha puesto un poquito rojita pero ya se me ha pasado tampoco ha sido una cosa exagerada con la crema si mi hija me lo permite que no lo tengo yo muy claro deciros que el serum de noche no lo voy a llegar a probar porque como ahora mismo de día y ya me he puesto el otro y aún tengo la piel un poquito rojita como veis pues tampoco me voy a lanzar a probar ya más serum voy a probar la crema a ver la crema de día y de noche que sirve para los dos tipos no sé si os he leído ya esto voy a leer o no el programa de belleza global anti-H está formulado para todo tipo de piel que necesite restablecer el equilibrio natural y recuperar la vitalidad se recomienda utilizar desde la aparición de los primeros signos de edad su rica untuosa textura hace que la piel resulte jugosa y radiante se puede usar todos los días del año bueno el tarrito de cremas así no sé si os lo había enseñado cremas así como os digo doradito trae 50 mililitros la textura la textura es densa no es gel es densa y es cremita es cremita pero bueno la textura no es muy muy líquida o sea me refiero que no chorrea ni mucho menos por el rostro yo no me voy a poner mucha cantidad porque he visto lo visto lo del serum y eso entonces me ha puesto el rojo a la cara pues no me fío tiene un olor muy agradable un olor que me suena mucho de otro producto ya os digo no sé me suena el olor de otro producto que he usado yo me suena no sé me estoy viendo la piel roja voy a dejarla un poquito a ver que tal la verdad que se absorbe bien pero me estoy notando un poquito de escozor quemazón hija mía deja el espejo escozor quemazón no sé si lo veis que se me está poniendo un poquito rojita la piel espero que no vaya a más en fin deja la piel confortable eso sí suavecita hidratada brillantita a ver hidratadita bien creo que para aplicar luego el maquillaje no pasaría nada no la recomiendo mucho para piel grasa porque es bastante se queda bastante entuosita en la piel pero bueno tampoco es una cosa muy grasienta no sé me veo un poquito la piel como rojita pero también os digo que ahora me están reaccionando productos a causa del embarazo como el agua micelaria y otros productos raros en la piel no tengo ni idea en fin esta es mi opinión yo os digo que la colonia si os la recomiendo mucho es genial pero este kit de aquí por 11 euros que queremos pero bueno no me ha acabado de gustar no me pone la piel roja roja pero tampoco me la deja ya voy a hacer otro vídeo con otra crema de mercadona aunque no es natural me gusta mucho y sí que que os la recomiendo esa cremita así en fin nos vemos en el próximo vídeo parece que se me ha calma un poquito la rojez no está mal pero bueno es que me noto como picorcillo por aquí por la zona de la frente sobre todo y por aquí por el bigotillo picorcillo no sé si la tenéis la crema o la habéis probado ya o por lo que sea vuestros mercadonas ha llegado antes si la tenéis ponedme en comentarios que tal os ha resultado si os ha pasado como a mi cosa os ha cocido un poquito si no que tal os ha funcionado a lo largo del tiempo yo ya la he ido usando algunas noches y os diré que tal en mi piel por la mañana no porque esta crema para mi es un poquito grasa y luego ponerme una base la verdad que me sacaría bastante frío en fin un besote chao